La Universidad del Magdalena participó en el descubrimiento de Serra Nova Tracus, un género de ranas de lluvia endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se convierte en un importante resultado para la ciencia en el mundo. En esta iniciativa científica, entre el Alma Mater y otras universidades de Colombia, colaboró el Dr. Miss Alberto Rueda Solano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Básicas. Estas ranas tienen unas grandes características porque son ranas de lluvia y solo es un género endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta, no se encuentra en ningún otro lugar. Este grupo de ranas habita a partir de 1.200 metros sobre el nivel del mar y solo se puede encontrar en bosques húmedos o en páramos de este sistema montañoso del norte de Colombia. La Universidad del Magdalena junto con Fundación Atelopos estamos tratando de permear en el territorio y permear en esas políticas a través de lo que hacemos acá. Entonces uno se une en redes de científicos para hacer estos aportes. En este estudio participaron estudiantes, graduados y alianzas con la Fundación Atelopos que confluyen en generar conocimiento y expandirlo al territorio para generar proyectos de conservación de la Sierra Nevada. Muchas de estas investigaciones, estas expediciones son acompañadas por gente de la comunidad, campesinos, son indígenas, aportar de diferentes perspectivas y de diferentes experticias un aporte a la ciencia. El descubrimiento fue divulgado en la revista internacional Systematics and Biodiversity Journal y se suma a otros hallazgos realizados a través del Semillero de Herpetología y el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada de la Universidad. Aún más influyente e innovadora.